Hoy vamos a ver el uso de una herramienta bastante útil. Nosotros, por defecto, en Cali tenemos instalado WP Scam para el tema de escaneo sobre páginas web con WordPress, pero hoy vamos a ver una herramienta que se llama CMS Map, y además, como su nombre indica, lo que hace es un escaneo sobre los CMS más conocidos, en este caso es WordPress, Drupal, Joomla, ¿de acuerdo? La herramienta se llama CMS Map, como he dicho. ¿Dónde la podéis encontrar? En esta dirección, está en GitHub, evidentemente. También es cierto que si buscáis CMS Map os saldrá por defecto, y la tenéis aquí en GitHub, ¿de acuerdo? En dionac barra CMS Map. ¿Bien? Bueno, yo ya la tengo instalada, y lo que vamos a hacer es... Bueno, vamos a entrar... Aquí está. Vale. Como veis, es un programa en Python, y es relativamente bastante fácil de utilizar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver el uso. Vamos a ver las ayudas y una serie de ejemplos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer un escaneo en una página de WordPress, donde pondremos el guío F minúscula, y si es WordPress, si es Joomla, si es Drupal, ¿de acuerdo? O si es Moodle, también te la acepta. Haremos un F mayúscula, que sería un escaneo full, un full scan, y posteriormente meteremos lo que sería el objetivo, o bien pondremos el objetivo y posteriormente lo que serían los parámetros, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a lanzar el escáner sobre el objetivo, en este caso va a ser sobre nuestra página web. Posiblemente nos bloquea alguna cosilla, pero bueno, vamos a ver si por lo pronto nos sale algo interesante, ¿de acuerdo? Es WordPress, con lo cual le meto el guión F minúscula y escojo la W de WordPress, y el escaneo máximo, ¿de acuerdo? Venga, lo lanzo y a ver qué es lo que nos arroja. Bueno, nos dice que si quiero actualizar, en este momento le digo que no, y vemos que tiene ya el objetivo identificado, nos lanza la IP, y vamos a ver si el firewall tarda un poquito en responder hasta que nosotros podamos sacar algo más de información. Evidentemente podéis usarlo con permiso en otras plataformas. Bueno, nos dice que existe lo que sería Robots.txt, habría que verlo, nos dice la versión 5.2.4, es una de las últimas, aunque esto ya sabéis que va cambiando continuamente, nos dice la parte, lo que sería el tema, importante por si se descubre alguna vulnerabilidad grave. En la parte de Robots podemos abrir un enlace y visualizar qué es lo que hay. En este caso, bueno, pues tenemos que estar deshabilitada una parte, pero esto ya sabéis cómo funciona, etcétera. Vuelvo a ir. Vamos a ver, todavía no sigue funcionando, a ver hasta cuándo nos para. Hay una parte muy interesante en el primer escaneo, en el escaneo completo, y es que nos saca los usuarios posibles. Esto lo basa mirando la parte del código de lo que sería la página, lo que sería el feed o el author, y si descubre alguien o viene en la parte del blog o lo que sea, nos lo lanzará aquí, ¿de acuerdo? Voy a hacer una cosa, como el escaneo puede tardar un poquito, lo que voy a hacer es parar el vídeo y cuando vaya saliendo voy activándolo, ¿de acuerdo? Bueno, ya nos empieza a detectar algunos usuarios, algunos ya no están, otros sí, digamos son gente que han podido tener acceso de alguna forma, que tienen su usuario y contraseña, ¿de acuerdo? El escaneo sigue, lo va ralentizando, y estoy mirando el Word Defense y lo está paralizando un poco, pero más o menos para que veáis el uso. Voy a levantar un poquito el Word Defense para que pueda funcionar un poquito más y podáis seguir viendo cómo funciona, ¿de acuerdo? Voy a volver a parar el vídeo y os seguiré mostrando más temas. Vemos que sigue descubriendo, descubriendo, pues, como veis, posibles directorios, y así continuamente. Si se encuentra una parte que es usuario y contraseña, también se puede hacer un ataque de fuerza bruta. Voy a cortarlo ya aquí. Esto sería, como podéis observar aquí abajo, si tenemos alguno de los usuarios como hemos capturado, meteríamos guión U el usuario, tendríamos que decirle la dirección correcta, y guión P con el diccionario que quisiéramos meterle, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que no lo hagáis sobre la página nuestra, más que nada porque os va a bloquear, y si sois alumnos, os va a bloquear en el tercer intento, y me vais a pedir luego, posteriormente, que os reactivemos el usuario y contraseña, como sabéis, está prohibido hacer pruebas sobre esta página. Evidentemente, yo las hago porque tengo el control y porque, vamos, porque soy el dueño, no básicamente. ¿De acuerdo? Bueno, todas estas herramientas y toda esta metodología, bueno, todo lo que os voy mostrando en estos mini-tutoriales, lo podéis ver en nuestros cursos de hackinético, en este caso, ¿de acuerdo? También sabéis que tenemos cursos de seguridad en WordPress, y sería muy interesante cuando se hace ese curso, posteriormente, utilizar esta serie de herramientas para ver si realmente hemos hecho correctamente todas las pautas de hardening del CMS. ¿De acuerdo? Muy bien, lo dejamos aquí, un vídeo pequeñito, sencillito, como todos estos mini-tutoriales, que, repito, se irán incluyendo en todos los cursos nuestros, porque en un curso no se van a poder ver todas las herramientas que van saliendo, lo que vamos a ir metiendo estos mini-tutoriales en esos cursos. ¿De acuerdo? Estarán visibles durante un tiempo en YouTube y, posteriormente, los meteremos en cursos y los iremos actualizando. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en el siguiente mini-tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!